¿Qué nos habla acerca de la charla que impartió en la Escuela Cándido Mejía? Sí, muy buenos días. La verdad que el día de ayer estuvimos impartiendo una charla de lo que es educación vial en la Escuela Cándido Mejía, donde se le impartió charlas a 143 alumnos. La meta del señor director nacional de tránsito es que por lo menos son 30.000 alumnos los que se les va a impartir charlas en todo el sector de Ocotepeque. Nosotros estamos a diario en las escuelas, en todas las escuelas, lo que es el Valle de Sencenti, para tratar de que el estudiante no fracase al momento de salir a una vía pública. ¿Cuál es el objetivo principal de esta charla? Ese es el objetivo, de que el estudiante no fracase al momento de que él le va a dar un buen uso a la vía pública. Ese es el propósito de la Dirección Nacional de Tránsito. ¿Cuál es su mensaje a la población? Pues a la población es normal que se conduzcan, normal, tal como estipula la ley, que traten de no andar haciendo competencias en lo que es la ciudad, a las motocicletas que anden con prudencia, que no anden bloqueando, porque si los encontramos en ese tipo de actividad, andar bloqueando dentro de una ciudad, pues entonces van a ser sancionados, con sanciones algo pesadas. ¡Suscríbete al canal!